Leticia Ortiz le estaría pagando a Carla Vigo a cambio de su silencio, ¿por qué? Carla Vigo, sobrina de Leticia Ortiz, ha intentado forjar su propio camino como actriz, los medios siempre la han seguido debido a su vínculo con la Casa Real, a pesar de que su carrera profesional no ha logrado despegar. En los últimos meses, ha circulado un rumor intrigante, Leticia Ortiz estaría ayudando económicamente a Carla a cambio de su silencio sobre asuntos relacionados con la familia real. ¿Por qué Leticia Ortiz le paga a Carla Vigo a cambio de su silencio? Carla Vigo, hija de Erika Ortiz, la fallecida hermana de la reina Leticia, quedó huérfana de madre en 2007, cuando apenas era una niña. Su madre, que sufría de depresión, se quitó la vida, dejándola al cuidado de su padre, Antonio Vigo, y de los abuelos maternos. Desde entonces, la consorte asumió el compromiso de que a su sobrina no le faltaría nada, una promesa que sigue cumpliendo de forma discreta. A pesar de esta promesa, Carla ha enfrentado dificultades para mantenerse económicamente. Actualmente vive en un piso tutelado en Madrid que cuesta aproximadamente 1.000 euros al mes, una cantidad que está muy por encima de lo que puede cubrir con su pensión de orfandad, que ronda los 400 euros mensuales. Aunque se cree que los padres de Leticia, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, también la apoyan, las fuentes indican que su tía es quien realmente está detrás de la mayor parte de la ayuda económica. Algunos especulan que la reina Leticia Ortiz teme que Carla Vigo, quien no forma parte directamente de la familia real pero tiene un acceso cercano a ella, pueda revelar información comprometedora o simplemente detalles que prefieren mantener en privado. De ahí que la supuesta ayuda económica se interprete como una estrategia para garantizar que la vida privada de la familia permanezca fuera del ojo público. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión. Una noche pensaba en tu traición. Como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer, como yo a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.